Oh, tío Y hoy, chaval, ves que me pongo a hacer el pino y me he metido una hostia, chaval Me he comido el suelo, el pino, me he comido el suelo, tío Hostia, yo no te imagino haciendo el pino No soy yo Mejor soy yo, eh Seguro que eres tú Madre mía, compañero No, oh no, oh no Y como sabes que lo soy yo no lo soy, si no lo has mirado Y con bots Y pegas bots Y la puta Cap de suro ¿Qué cojones has dicho, tío? Malparit Malverga Tú sí que eres una malverga Ets un puta Ojo Ya mató a mi Jarvis Ya, tío Jarvis, por favor, ven aquí, dale un escopetazo Por favor ¿Tú dónde estás, Jarvis, has matado? Puta madre Oh La llave es del coche Jarvis 69, HD Suscríbanse a ese canal Mira, aquí está el mapa Uy, casi Es el retro Aquí, aquí está el mapa Está aquí El retro ¿Qué es el retro? El puto retro ese ¿Qué es? Es el asesino, el retro Ah El mapa Es que sabía que estaba en esta habitación, tío Es que lo sabía Digo, venga, va El mapa está aquí Y me sale aquí Pero qué fastcap de suro Tan cansaporta Salgo por la ventana ¿Y tú dónde estás? Yo aquí con el asesino Me voy a matar Ah, bueno, entonces no pasa nada Tengo que ir A algún sitio donde haya medicinas o algo, tío Hostia, que me sale aquí Que se acerca No te han matado, ¿no? Es que se escucha el retro Aquí al lado Sí, yo también lo he escuchado Ojo, vale, vale, vale Está en la otra casa Con el otro compañero Pero compañero está yendo hacia ti Ya, ya, ya lo sé Eh, que ya están arreglando la barca ¿La barca? Ah, pero solo falta gasolina, creo Sí, falta No, solo gasolina Bueno, que es lo que necesita, gasolina y arregla Tu cerebro va a ti, tú Ya Y una... Vale, he conseguido salvarme al asesino Sin que me vea Sin nada Y lo tenía al lado ¿Quién viene? Madre mía Y trae la verga esa Vale Estos días no me he sentido motivado para editar ni, ¿no? No No te da la inspiración La inspiración No te da No, no No la inspiración Sino que no me apetecía No No tenía ganas O sea, a... A yo sí Joder Y hoy voy a editar también otro A yo le edite uno Hijo de puta A ver, no voy a editar un... Es que no voy a editar un vídeo sin... Sin... Sin ganas Ya Es que me mola eso Es por eso Es por eso yo he esperado hasta que tenga ganas No es por buena edad Si no A ti te ha pasado, ¿no? Las sensaciones esas De plan Voy a editar el vídeo Pero es que No sé Voy... Es como... Como esfuerzo A ver si Yo lo tengo como hobby No obligación Ya Es por eso Ya me han entrado ganas de editar Estos días Si yo te entiendo Porque a mí me pasa lo mismo, tío Si, si Hombre Aquí en... Aquí en YouTube No le pasa eso A Grefg Piensa en el dinero Y se le olvida Yo si tengo que estar dos semanas Sin subir vídeo Porque... Porque no me siento con ganas Pues no lo hago Ya está Ya Es mejor hacer un vídeo con ganas Y esperar dos semanas Y... Que hacerlo por la fuerza Y que te salga Y una puta mierda ¿Sabes? Tengo la escopeta Yo he encerrado A una chica Aquí En el baño No Sergio, no seas pederasta No vas a nada Por un día ¡Eh! ¡Es que me ha atacado! ¿Quieres hacer cochinerías en la bandera? ¡Hija de puta! Vale, hay que encontrar el... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡La pava me mata! ¡Hija de puta! Porque le he encerrado Y ha ido a atacarme Y pues yo por venganza Tengo que llamar a la policía ¡Has llamado a la policía, eh! Bueno, ojalá... ¡Eh! Son amigos Son amigos Van a por mí ¿Pero por qué te quieren pegar, tío? No sé Yo les estoy pidiendo perdón Pero... Vale, vale Me han aceptado el perdón ¡Eh! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre por tu puta vida! ¡Joder, hermano! Da agua que te haga daño Tú métete en esta casa, ¿vale? ¡No! Que estaba a un toque, tío Ya no corro ¡Hostia! ¡Está en el granero, tú! ¡Ah! ¿Se ha movido? Ah, no, no se ha movido Está en el granero, está en el granero, Sergio Ya, ya Está en la mía Vale, vale, vale Yo me escondo aquí en una cama Y le dije... Yo tomo la escopeta Estoy cerca de una salida Así que puede ser que me escape A no ser que haga así Si no... Venga, por aquí Estoy yendo lo más rato posible Estoy campeando, tío A mí me le chupa un huevo ¡Ah! ¡No te he matado a ti! Me creía que te había matado a ti, eh ¿Qué va, qué va? Vale, aquí no han... No han mirado, creo Tío Que estoy más tocado, chaval ¿Tienes para curar o algo? Yo sí Vale Es que no puedo ni correr, tío Joder Hijos de puta Estas son golpe, ¿no? No sé, creo que sí Vale, aquí me han mirado En esta casa No, me sale el retro, tío ¿Qué dices? O como... O... La musiquita esa No sé si teo retro ¿Cómo se... Sí, lo del retro? Sí, sí Pues me sale eso Un ponad ¿Qué dios, caltefado? Cap 2, 1 Y hoy tengo que ir a la playa, tío Es que... Es que encima quedan dos minutos Y encima tengo una escopeta ¿Eh, Sergio? Tengo una escopeta Y... Navaja Por si me coge Y estoy curado al 100% ¿Qué juego es este? Va, pero yo no voy a poder salir, eh He del bien astroce Yo no me voy a poder salvarme, tío Tengo dos... Tengo dos sprites, eh, de esos Vale, voy a dejar la tapa del coche Y voy a coger tus sprites Está aquí Está aquí Te va a matar, eh Seguro Y encima esto es un golpe, tío Buah Ojo, pero... Pero... Como ya mató a Tommy Harvest Pues podrás salir, así que no te preocupes, eh Verda No sé si dejarme morir o qué hacer Sí, sí Déjate morir, déjate morir Pero es que hay otra... Hay otra persona muerta Ajo le toca a ella Ah, vale Pero aún ha aparecido Tommy Harvest Pone... Ya Pero saldrá Bueno, tú intentas sobrevivir lo que quieras Lo que puedas, digo Lo que quieras, eh Lo que quieras, eh Lo que quieras toda la partida Vale, estoy... Queda un minuto Yo me voy a quedar ahí en esta... Yo está ahogando a alguien aquí al lado, tío Ahogando a alguien delante mía, tío Joder Y creo que lo han encontrado debajo de una cama O sea, que se va a poner a investigar todo Y creo que estás debajo de una cama ¿Sí? Pero es que no puedo salir e ir a un armadio, ¿sabes? No, no me estás corriendo, hija Ya, bro Una puta Vaya, no escucho el retro, eh Pues que creo que se ha quitado el retro Porque escucha una puerta abrirse Vale, aquí estoy con dos tías Una tiene una bengala Y otra voy a mirar Y el otro no tiene nada Yo tengo escopeta Yo he perdido el bate pegando a la pava Encima se ha reanimado Ojo Vamos a abrir Va, me la juego y salgo Voy a buscar por las casas Para curarme o algo Es que, tío Oh, ha venido la poli Sí, sí, sí La acabo de escuchar Oh, en el otro lado Me cago en la puta Hostia Pinche verga, madre Vale Nosotros somos valientes Y vamos Con dos huevos Y con mi culito Oh, que susto A ver, ¿qué tiene el pavo este? Dime que tenía medicación o algo Vale, paciencia, paciencia Tiene un bate Pues cojo el bate Vale, yo voy a ir lento Que da tiempo aún Y voy a intentar ir por la salida Como estará esperando ahí Pues le meto un escopetazo Cuando esté cerca Ya está, me voy ¿Sabes? Porque como voy despacio Pues tendré la salida llena Y madre de Dios Como le tengo Todo pensado Por favor Madre mía El joder va a 69 Piensa ahí en todo Hombre A ver, tío Tengo que sobrevivir De alguna forma No me jodas Estoy intentando No ir por la carretera Principal esa Voy a hacerlo en la puerta Vale, vale Creo que voy bien Pero tío Que me estoy yendo A la verga Ahora ¡Eh! ¡Spray! ¡Sí! Bien Esto es vida, tío Si es que tienes que ir A por la policía ya, ¿eh? Bah Tienes mapa Vale, Jason está en la salida Esperando Vale, pero tengo Escopeta Le puedo dar ahí una Es que que hijo de puta Si esperáis Yo no puedo ir, ¿eh? Ven, ven, ven Ven a juego Sí, ven, ven, ven Te voy a ayudar, ¿vale? Venga, va A ver, voy a intentar Me la voy a jugar, ¿vale? Por ti Ah, una cosa Una pregunta, Jorge Se me escucha igual que siempre, ¿no? Sí No se me ha cambiado la voz ni nada, ¿no? No, no, no Vale, vale Vale, dime que estás cerca Por favor Sí, sí, estoy llegando Aunque estoy muy cansado Voy a descansar Vale, tú tranquilo, ¿ves? Vale, creo que estás conmigo Creo que estás ahí Mierda, se ha transportado contigo Mierda Tengo, tengo, tengo Tengo una bajada Vale, vale Va, va, corre, corre, corre Vamos No Estoy cansado, tío Jorge Intenta venir Intenta venir No, mierda Pío una trampa Pío una trampa No, tío Va por ti, ¿eh? Corre Tengo escopeta Vale Tengo escopeta Tengo que escapar Vale, tengo que escapar Corre Vale, le han disparado a la policía Le han disparado a la policía Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé Lo sé Corre, corre Corre, corre, capete Ojo ¡Vamooos! Vamos Ahí estamos, tío Estamos ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Buenísima, coño! ¡Buenísima! Hostia, chaval ¡Buenísima! ¡Vámonos! Madre mía Ahí el corbas tú ¡Buenísima, tío! ¡No! Han quitado el doble puntos, tío ¡Qué pena! Oye, pero hay que admitir Que te salva un poquito la vida, ¿eh? Ya, ya, ya Ahí, ahí Porque venía por ti Y me he puesto ahí De lo mal que tenía navaja Ya ves, tío Si no te ha matado Por mi culpa